Buenas tardes, es un placer para mí. Soy Javier Echeverría, vicepresidente de Jaquiunde, la Academia de Ciencias, Artes y Letras en Euskadi, en Euskal Herria. ¿No se oye? O sea que hay que acercar mucho, ¿no? Es que si acerco demasiado, entonces resuena, la sonoridad es tremenda en esta sala. ¿El eco? Sí, sí, hay mucho eco. Ah, sí. Bien, entonces es un placer para mí presentar a José Félix Martín Masó. Él, como saben ustedes, es el coordinador de un ciclo de conferencias sobre envejecimiento cerebral, una carrera contra el reloj. Esta es la cuarta conferencia del ciclo dentro del programa de la capitalidad cultural Donostiarra. Y bueno, pues es suficientemente conocido, pero por si acaso hay alguien que no ha venido a las conferencias anteriores, diré que él es doctor en medicina por la Universidad de Navarra. Fue el pionero en Guipúzcoa en los estudios de neurología. Es el jefe de servicio de neurología en el Hospital Universitario Donostia y también catedrático de neurología de la Universidad del País Vasco. Tiene, en fin, cientos literalmente de publicaciones y sus méritos son enormes. Fueron reconocidos en el año 2014 con el premio Euskadi de Investigación en Ciencias, en Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues no voy a enumerar sus descubrimientos específicos, que son muy importantes, en el ámbito de la genética, siempre relacionada con el estudio del cerebro. El tema de hoy, dentro del ciclo que les he dicho de envejecimiento cerebral, hoy se va a centrar en la enfermedad de Parkinson y el título es ¿Podremos prevenir o curar la enfermedad de Parkinson en el futuro? Puesto como en interrogantes, como pregunta, que seguro que nos va a aclarar estupendamente bien, porque es un, como bien saben ustedes, un extraordinario conferenciante. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por venir en un día tan bonito a una charla que en principio puede ser un rollo, puede ser dura. Este es un título que yo le puse al doctor Oveso que tendría que haber sido el conferenciante de hoy, pero por diversas circunstancias esto no ha podido ser así, y entonces he aprovechado para hablar de cuál es mi visión de la situación actual, de la enfermedad de Parkinson y cuál creo que será, que ocurrirá en el futuro. La enfermedad lleva el nombre de un cirujano inglés que en 1817, va a hacer 200 años, tuvo la habilidad de observar a seis pacientes, algunos de ellos no los vio personalmente, los vio por la calle, y se dio cuenta de que aquello era una enfermedad diferente, una enfermedad que no era igual que todos los demás temblores, que no era igual que todos los trastornos de la marcha, y lo definió como una entidad nosológica diferente. Entonces, la primera pregunta que quiero explicar es, ¿qué entendemos hoy por enfermedad de Parkinson? ¿Qué es lo que entendemos que es una enfermedad? Pues es una enfermedad neurodegenerativa. Cuando decimos que una enfermedad es neurodegenerativa, queremos decir que tiene un mecanismo de muerte neuronal, de muerte celular, diferente a lo que ocurre en enfermedades, por ejemplo, tumorales o vasculares o inflamatorias. Es un mecanismo de muerte neuronal diferente. Normalmente tienen un curso progresivo, más o menos lentamente progresivo, y ya veremos como casi siempre hay una proteína que se conforma de una manera anormal, que resulta tóxica y que es causante de esta alteración. Son enfermedades neurodegenerativas, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y muchas otras enfermedades del cerebro y del sistema nervioso. Esta enfermedad cursa con un cuadro motor que llamamos parkinsonismo. Este cuadro motor normalmente tiene temblor, tiene acinesia y rigidez, que luego explicaré con un poco más de detalle. Junto con estos síntomas motores parkinsonianos, aparecen otros síntomas no motores. La enfermedad tiene una buena respuesta en general al tratamiento con una sustancia química, que es la levodopa, y con el tiempo aparecen disquinesias. Esto se especifica porque hay otros pacientes con enfermedades diferentes que no tienen esta complicación motora con el largo del tiempo. Hay que decir que es una enfermedad muy frecuente. Es una enfermedad muy frecuente. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Es más frecuente en Europa y América que en África y en Asia. Y eso probablemente tiene que ver con aspectos genéticos y con aspectos culturales de dieta y de hábitos de vida. Hay cifras muy variables de prevalencia. De manera que van desde 66 a 1.500 casos. Es decir, que es una diferencia muy amplia por 100.000 habitantes. Hoy, la mayoría de estadísticas aceptan que un 2% de la población mayor de 60 años tiene enfermedad de Parkinson. Nosotros vemos con mucha frecuencia gente que consulta con enfermedad de Parkinson alrededor entre 60 y 65 años. Curiosamente, es una edad en que se ve muy frecuentemente. Pero la prevalencia aumenta después de los 80 años. Y es algo más frecuente en el hombre que en la mujer. Y si tenemos hoy un desafío, es tratar de averiguar qué se puede hacer en esta enfermedad. Porque si todas las cosas siguen parecidas, en el año 2030 va a haber el doble de pacientes de los que hay ahora. ¿Cuáles son los síntomas y cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la enfermedad? Para los neurólogos que estamos entrenados, muchas veces el diagnóstico es fácil. Porque produce un cambio en el aspecto facial con un cierto grado de amimia, una cierta postura con una discreta antiflexión cervical, postural, brazos adelantados y la forma de andar, que cuando entran en la consulta, uno fácilmente los reconoce. Pero también hay posibilidades de confusión. Uno de los síntomas que aparece es el temblor. 65-70% de los pacientes debutan con un temblor unilateral, de un lado, de la mano. Y el temblor tiene una característica que es un temblor de reposo. El temblor de reposo ocurre cuando una persona tiene, vamos a ver si funciona el vídeo, cuando una persona tiene la mano sobre el muslo o cuando está de pie andando y es un temblor lento de predominio distal que a veces adopta una especie como de cuentamonedas. El siguiente síntoma que se ve con mucha frecuencia es el tema de la afinesia. La afinesia incluye muchas cosas. Una de ellas es la dificultad que hay para mantener de una forma sostenida el movimiento amplio de los dedos. Esto forma parte, normalmente los pacientes con afinesia disminuyen la amplitud y se van agotando. Pero la afinesia también es tener menos gesto facial, andar con menos braseo, escribir más pequeño, tener más dificultad para moverse, tener más lentitud en el movimiento y cansarse antes y estar menos coordinado. Yo suelo decir que algo, por ejemplo, muy frecuente de la afinesia axial es la dificultad que hay para levantarse de la cama o para darse la vuelta en la cama o para salir de un coche y entrar en un coche. Otro tema es el tema de la rigidez. Que la rigidez es una dureza cuando uno mueve una articulación. Hay otros tipos de hipertonía y esa rigidez se ve también con mucha frecuencia en otras pacientes que no tienen Parkinson. Me gustaría decir que no todo el mundo que anda mal tiene enfermedad de Parkinson. No todo el mundo que tiene temblor tiene enfermedad de Parkinson. Al contrario, hay mucha gente que tiene temblor que no tiene enfermedad de Parkinson. No todo el mundo que tiene rigidez tiene enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, hay otras características que son especiales en el paciente con Parkinson que no ocurre en otras enfermedades diferentes que después hablaremos. Junto con los síntomas de Parkinson, antes de que aparezcan estos trastornos motores que hemos hablado del Parkinsonismo, hay gente que puede haber tenido síntomas previos, como puede ser depresión, estreñimiento y una alteración en el sueño que quiero hacer una mención especial. Y es el trastorno de conducta de sueño REM. La gente normal, cuando duerme y tiene en sueños, se queda paralizado, no se mueve. Y lo único que se mueve son los ojos. Por eso esa fase se llama fase REM, de movimientos oculares rápidos en inglés, rapid eye movements. Gente que va a tener una enfermedad de Parkinson o otra alfa sin nucleinopatía, no siempre, años antes de aparecer la enfermedad, tanto como hasta 20 años antes, puede tener ese trastorno de conducta de sueño REM, en el que la persona cuando sueña no se queda paralizado, sino que normalmente grita, pega, corre, mueve las piernas, se cae de la cama. Ese trastorno de conducta de sueño REM, de alguna forma, es bastante específico y bastante indicativo de que con el tiempo puedes desarrollar este tipo de enfermedad. Y hoy día se considera que es una parte de la sintomatología prodrómica de la enfermedad. Eso tiene tratamiento. Tiene tratamiento que incluye desde la utilización de melatonina hasta la utilización de clonazepam, fármacos. Pero no es el tratamiento, es solo para cortar, para que esto no siga ocurriendo y evitar accidentes, no solo para el paciente, sino para el cónyuge, que es el principal, vamos a decir, individuo de riesgo cuando una persona empieza a pegar por la noche. Está el tema de la falta de olfato. La falta de olfato es un síntoma relativamente inespecífico. Gente que ha tenido mucha rinitis puede perder olfato. Gente que va a tener enfermedad de Alzheimer puede perder olfato. Pero también es un síntoma prodrómico de la enfermedad de Parkinson. Los síntomas no motores que acompañan luego a lo largo de la enfermedad son múltiples y a veces son relativamente incapacitantes y producen síntomas molestos que luego veremos que hay tratamientos específicos para ellos. Cuando nosotros vemos un paciente con síntomas que sugieren una enfermedad de Parkinson, tenemos que pensar en otras entidades diferentes que pueden confundirse. Cuando un enfermo tiene temblor, y he dicho que no es la causa más frecuente de temblor, la enfermedad de Parkinson puede tener una enfermedad diferente que es lo que llamamos temblor esencial. Normalmente en el temblor esencial, el temblor ocurre al mantener la postura de las manos estiradas y aparece el temblor, o al escribir, o al beber, o al leer el periódico, o al mantener una bandeja. Es decir, es parcialmente diferente. Pero también hay que decir dos cosas que a veces no es tan fácil diferenciarlo. Y hay gente con temblor esencial que en reposo también tiembla y hay gente con temblor parkinsoniano que cuando mantiene una actitud aparece a poco tiempo un temblor postural que llamamos temblor reemergente. Es decir, que no siempre es fácil diferenciar una cosa de la otra. Dentro de los grupos de pacientes con Parkinson, se dieron cuenta de que había un 10% de ellos que no respondían bien al tratamiento con levodopa, tenían un temblor en parte de reposo, en parte postural y con posturas anormales que llamamos distónico y eso se le pasó a llamar SWEET. El SWEET quiere decir sujetos sin déficit dopaminérgico evidentes. Subjects without evidence de déficit dopaminérgico. La verdad es que estos enfermos tienen una prueba que es típica de la enfermedad típica en el Parkinson anormal, que después comentaré, que en ellos es normal. Y estos tienen mucha dificultad para diferenciarlo clínicamente de una enfermedad de Parkinson, pero evoluciona relativamente benigna. Es una enfermedad relativamente benigna. Tengo que decir que una de las últimas pacientes que tengo diagnosticada de SWEET, sorprendentemente, la última vez que le vi, estaba mucho mejor que hace 10 años. Con lo cual, tiene uno una esperanza de decir, bueno, igual no es una enfermedad degenerativa. Un poco hablar sobre el tema de los parkinsonismos que inducidos por medicamentos. Desde que se conocen los neurolépticos, los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia, de la psicosis, sabemos que uno de los efectos secundarios, a veces obligado, era la producción de síntomas parkinsonianos. Y si uno iba a un psiquiátrico hace años, veía la mayor parte de pacientes psicóticos crónicos con algún síntoma parkinsoniano. Torpe, para andar, a veces con mucha salivación, sialorrea, la piel muy seborreica, con unas características especiales. Eso lo conocíamos. La sorpresa, yo creo, que ocurrió, sobre todo hace unos 30-35 años, con fármacos que se utilizaban por otras cosas y que no se conocía, que tenían este efecto secundario. Esto se vio inicialmente, por ejemplo, con la reserpina, que era el medicamento más utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y nos dimos cuenta de que producía este efecto secundario y se fue retirando. Pero después hubo en España una epidemia de parkinsonismos inducidos por un medicamento que era la cinaricina. La cinaricina se daba a personas mayores que tenían vértigo y pensaban que mejoraba el riego cerebral, la circulación cerebral, el riego sanguíneo. Y los enfermos, al cabo de un tiempo, se entorpecían y presentaban un parkinsonismo y muchos eran diagnosticados de enfermedad de parkinson. Decía, bueno, pues este señor tiene una enfermedad de parkinson. La verdad es que en el año 83 yo tuve la suerte de ver a una mujer que cuando vino le había diagnosticado yo de enfermedad de parkinson y cuando vino vi que se le había curado. Y me dijo, yo ya sé lo que me producía el parkinson, eran las gotas que tomaba para el vértigo. Usted me dijo que me las quitara, me las quité, se me pasó, volví a tener vértigo, las volví a tomar y me volvió a aparecer, lo cual quité de nuevo las gotas y se me ha curado y estaba curada. Probablemente yo ya había visto enfermos y había sospechado que este efecto secundario era posible y lo tenía anotado en las historias, pero no era tan consciente como aquel día que tuve la coincidencia de que al día siguiente veo a la madre de una amiga médico que la tenía diagnosticada de enfermedad de parkinson y tomaba la medicación y le suprimí al día siguiente. Bueno, total, que vi seis pacientes en cuatro días, cosa que dirán, pues que había un montón de enfermos con estas características y había muchísimos enfermos, cientos de enfermos que tomaban la medicación y eran diagnosticados de enfermedad de parkinson. Bueno, aquello tuvo un proceso para llegar a demostrar que era un efecto secundario posible, se les quitó y fue una suerte, pero aprendimos mucho, aprendimos que hay que ir con cuidado con la administración de fármacos que pueden tener efectos secundarios no conocidos y que por lo tanto hay que vigilarlo. Y esto no aprendimos del todo, porque cuando se suprimió mucho la utilización de cinaricina, se utilizó el de Ansit como un fármaco antidepresivo que tenía también este mismo efecto secundario y que produjo un gran número de parkinsonismos. Y ha ocurrido también con fármacos que se utilizaban en la depresión o en la ansiedad, como es el Tepacepam o el Ansium o en el Vértigo como es el Dogmatil. Y hay un grupo de medicamentos que este efecto secundario es posible y esto hay que conocerlo y hay que estar prevenido para que los que tienen enfermedad de parkinson no tomen estos medicamentos. Y esto es importante saberlo. Hay un grupo de enfermedades que tienen síntomas parkinsonianos o pueden tener síntomas parkinsonianos, pero son enfermedades que tienen una anatomía patológica diferente. Y una de ellas es la parálisis supranuclear progresiva o PSP, que en general uno puede pensar esto es una enfermedad rara, no es verdad, es una enfermedad muy, muy, muy prevalente, muy frecuente y produce en personas que la tienen caídas fáciles, gente que se cae con más facilidad. Es verdad que en la enfermedad de parkinson también puede haber caídas, pero estos enfermos se caen desde estadios muy precoces mucho más. Esto no ocurre por la alteración de la misma proteína que ocurre en la enfermedad de parkinson, sino que es por una proteína diferente. Lo mismo se puede decir de la atrofia multisistémica o de la degeneración córtico-basal ganglionica, que también puede producir parkinsonismo, que se parece al de la enfermedad de parkinson. Unas palabras sobre esta prueba diagnóstica que uno puede decir, pues, tenemos una prueba que nos ayuda claramente en el diagnóstico de la enfermedad. Esto es una prueba de medicina nuclear, lo que se llama una tomografía de emisión de fotones. Se inyecta un radiofármaco y se mira cómo capta el cerebro este radiofármaco. El radiofármaco es una sustancia que es transportadora de la dopamina, un DAT, por eso se llama DAT-SCAN. Pero esto sirve para diferenciar, por ejemplo, el temblor esencial de la enfermedad de parkinson o la gente que tiene un parkinsonismo farmacológico y no es una enfermedad de parkinson. Pero no sirve para diferenciar la enfermedad de parkinson de los parkinsonismos atípicos que hemos mencionado. Y eso también, dice, no distingue una PSP de una enfermedad de parkinson. Algo que cuesta, desde el punto de vista conceptual, diferenciar de la enfermedad de parkinson es la entidad que se llama demencia con cuerpos de Levy. Si una persona con enfermedad de parkinson a los 15, 20 años de enfermedad presenta pérdida de capacidades cognitivas, diremos, pues tiene un deterioro cognitivo asociado al parkinson, tiene una demencia, parkinson con demencia. Pero estos enfermos de demencia cuerpos de Levy se entiende que el deterioro cognitivo y los síntomas motores aparecen en un plazo más o menos conjunto de unos dos años. Una cosa antes que la otra. Es una enfermedad frecuente y sobre todo en personas mayores de más de 80 años y muchas veces consultan por la pérdida de memoria. De forma que a veces cuando vemos un paciente con un deterioro cognitivo que está torpe, aunque no tiemble, que está torpe, que se alucina, que tiene caídas frecuentes, que tiene disfunción autonómica y que oscila muchísimo de unos momentos a otros, pensamos que es una demencia con cuerpos de Levy. Estos responden mejor que los enfermos con enfermedad de Alzheimer al tratamiento con ribastigmina. Y hay que ir con cuidado por una razón, porque son muy vulnerables a presentar efectos secundarios con muchos fármacos diferentes y cuando hacen ingresos hospitalarios presentan cuadros de estado confusional agudo con deliriums muy frecuentes. Unas palabras para hablar de los cambios bioquímicos que produce la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, la pérdida de neuronas ocurre en un núcleo del tronco del cerebro que es la sustancia negra. Pero esta vía de la sustancia negra está conectada con lo que llamamos el estriado. Y esta vía negro estriada tiene como neurotransmisor principal la dopamina. La foto de este señor, de George Cotsias, la he puesto porque en el año 67 hizo un descubrimiento que consideramos que cambió muchísimo las cosas. Descubrió que la levodopa era útil dada por vía oral en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Cuando uno tiene en la mente en el año 67 lo que eran las enfermedades neurodegenerativas que se veían como algo progresivo sin ninguna posibilidad de tratamiento, que un fármaco, que una sustancia química administrada por boca, de repente mueva a las personas, y eso se escribieron novelas o libros como el de Oliver Sacks, o la película como Despertares, que se basa en el mismo libro, era algo espectacular. Una persona que había estado mucho tiempo sin poder moverse por la enfermedad de Parkinson, de repente tenía la posibilidad de moverse. Y aquello decíamos, hombre, pues esto modificará la historia natural de las enfermedades neurodegenerativas. Aquello supuso un gran avance. Algo que es curioso es que la levodopa en realidad es un precursor del neurotransmisor que hace el efecto que se necesita, que es la dopamina. Pero la dopamina no pasa a la barrera hematoencefálica y para darla por boca hay que dar levodopa, el precursor. Curiosamente al principio la dábamos solo y producía náuseas y vómitos, estoy hablando de años 67 al año 73, son unos cuantos años. Tenían náuseas, vómitos y toleraban muy mal la levodopa, dosis grandes. Y había medicamentos que impedían que esta levodopa se decarboxilase en el tubo digestivo y en la perifería. Medicamentos que ya existían previamente y fue cuestión solamente de utilizarlos para este fin. Y eso cambió muchísimo. Después fueron apareciendo otros medicamentos como el madopar con venceracida, el antacapone, que actúan sobre las vías metabólicas de la levodopa. ¿Qué ocurre en el cerebro y en el sistema nervioso de todo el cuerpo en la enfermedad de Parkinson? Pues hay unos cambios patológicos que son relativamente constantes, yo diría. Uno de ellos es que la sustancia negra, este núcleo del tronco, pierde neuronas y tiene que llegar a un porcentaje de pérdida neuronal probablemente del 50-60% para que empiecen los síntomas motores. Es decir, al inicio de la despoblación neuronal es capaz de compensarse y no ocurre nada. Segundo, hay el depósito de unas alteraciones en las células, que es lo que llamamos unos cuerpos de inclusión, que son los cuerpos de Levy, o en las dendritas, que es lo que llamamos neuritas de Levy. Y estas cuerpos de inclusión contienen una proteína normal que es la alfa-sinucleína, que después hablaremos de la alfa-sinucleína. Pero no solo el cerebro tiene estas alteraciones, la tiene también la médula espinal y la tiene también el sistema nervioso periférico, el vago, los ganglios simpáticos, el corazón, el plexo mientérico. Uno se sorprendería de saber que nuestro intestino tiene más neuronas que la médula espinal. Nuestro intestino está lleno de neuronas y estas neuronas son asiento principal de la afectación también en la enfermedad de Parkinson. Hoy la enfermedad de Parkinson se entiende que es una alteración de la configuración de la proteína alfa-sinucleína, que en principio es una proteína que tiene unas funciones celulares normales, la tenemos toda, pero que en un momento determinado se configura de una manera anormal y estos oligómeros, esas fibrillas de alfa-sinucleína resultan tóxicas y dañan a las neuronas. Interesantísimo, descubierto hace dos o tres años. Esta configuración anormal y esa anomalía se transmite de una neurona a otra, se propaga de forma que existen determinadas conexiones neuronales que selectivamente se afectan y otras que se conservan. Es decir, no afecta indiscriminadamente a todo el sistema nervioso. Probablemente, primero aparece en el tubo digestivo, probablemente, en el vulvo olfatorio, en el corazón. Y cuando decimos en el tubo digestivo, es en glándulas salivares, en el estómago, en el intestino, es decir, que aparece en muchos sitios. Y hoy, cuando se hacen biopsias de próstata o biopsias de vejiga o biopsias de colon a individuos que van a sufrir un Parkinson al cabo de un tiempo, se encuentran ya alteraciones previas en estas estructuras fuera del sistema nervioso. Esto es importante para saber que en el futuro una parte del diagnóstico puede estar en la detección precoz de estas alteraciones fuera del sistema nervioso antes de que aparezca la enfermedad de Parkinson en sí. Cuando la alteración llega al cerebro, en los estadios primeros, los estadios, estos los estadios de Bragg están descritos desde el punto de vista anatomopatológico y creo que tiene mucho interés por varias razones. En los estadios 1 y 2, la alteración ocurre sobre todo en el vago y en el locus cerulio y en el vulvo olfatorio. Y esto puede explicar que tenga que ver con el estreñimiento, tiene que ver con el trastorno de conducta de sueño REM, que es la alteración de esta estructura que provoca la alteración de trastorno de conducta de sueño REM y puede tener que ver con la hiposmia. Pero ahí no hay alteración motora. Son en los estadios 3 y 4 cuando afecta a la sustancia negra que aparece en un porcentaje determinado cuando aparece el parkinsonismo. Y en los estadios 5 y 6 cuando la enfermedad se extiende a la corteza cerebral y produce alteraciones cognitivas. Hoy día, la verdad es que las diapositivas tienen colores que no se ven muy bien, pero lo explico yo. Hoy día sabemos que 20 años antes de que aparezcan los síntomas motores estamos en un periodo que llamamos prodrómico o premotor en el que puede haber estreñimiento, puede haber trastorno de conducta de sueño REM, puede haber hiposmia y puede haber depresión como síntomas previos a la aparición del parkinsonismo. Luego aparecen los síntomas motores parkinsonianos leves y con el tiempo la enfermedad va avanzando progresivamente, apareciendo otros síntomas. Tengo la sospecha de que me va haciendo algunos amagos las diapositivas. He puesto una diapositiva de todos los tratamientos disponibles que tenemos en este momento que sigue siendo fundamentalmente la levodopa el tratamiento principal. La levodopa se utiliza con un inhibidor de carboxilasa periférica que es la carbidopa en el Sinemet, hay Sinemet, Sinemet Retar, Sinemet Plus y Sinemet Plus Retar, que es el medicamento probablemente más utilizado de todos. El otro que lleva venceracida es el Madopar. He puesto aquí el nombre de Ritari porque en Estados Unidos desde el 2015 está comercializada una forma de Sinemet de expansión lenta que disminuye las oscilaciones tiene algunas ventajas y yo creo que pronto se comercializará en España. Cuando se asocia, perdón, cuando se asocia a Entacapone y Carbidopa el producto se llama Estalevo. Hay una serie de agonistas que tienen una acción parecida a la levodopa pero hacen la acción directamente en el receptor y estos productos durante un tiempo se intentaron utilizar sustituyendo como fármaco inicial a la levodopa para prevenir las complicaciones que tenía la levodopa a largo plazo. Y probablemente aquí hay pacientes con enfermedad de Parkinson que tomaron primero o Mirapessin o Requip o Neupro o incluso igual hay alguno que tomó pues Parlodel, Farquen, que eran los nombres de Bromocriptina y Lisuride. Estos productos hoy se utilizan fundamentalmente asociados a la levodopa como acompañantes, igual que aquí hay una serie de fármacos que no se ven bien, que estaban los anticolinérgicos y la mantadine. La mantadine es un fármaco importante en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y que se utiliza también conjuntamente y disminuye las disquinesias. Y estos productos, la rasagilina, el selegilina y safinamida, son medicamentos que se han utilizado con un posible acción neuroprotectora desde el comienzo de la enfermedad y después hablaré un momento de ello. Bueno, siento que esta diapositiva no entiendo yo por qué ha pasado. Hablaba de la cirugía, la estimulación talámica y la estimulación subtalámica profunda, la palidotomía y la utilización de ultrasonidos de alta energía. Después, si quieren, hablaremos algo más de tratamientos y si hay preguntas al final hablaremos de ellos. Durante un tiempo hubo lo que se llama una levodopafobia, de forma que había un gran miedo de que la levodopa dada en fases iniciales fuera tóxica para el sistema nervioso. Había mucho miedo y veíamos que con el tiempo aparecían complicaciones, pero yo creo que desde hace unos 15 años que se hizo este estudio, todo el mundo tenemos clara una cosa, que la levodopa cuando se da a cualquier dosis, 150, 300, 600 miligramos, mejora los síntomas de la enfermedad, hacia abajo mejora, y que cuando pasan 42 semanas, uno vuelve a la dosis que necesite normal y los enfermos nunca llegan a estar tan mal como están los que han tomado placebo, que han ido empeorando durante todo este tiempo. No hay ningún inconveniente en utilizar levodopa desde fases iniciales de la enfermedad cuando el paciente lo necesite. Yo creo que esto es una conclusión que la mayoría de gente está de acuerdo. Cuando avanza la enfermedad aparecen muchos problemas. Yo diría que sobre todo hay dos problemas que preocupan muchísimo. Uno es el trastorno de la marcha con la inestabilidad postural y las caídas. Las caídas es un problema para la independencia de las personas, tanto en casa como para no poder salir fuera de casa. Y otro es el tema trastornos psiquiátricos cognitivos, que son muy complejos y muy variables de unas personas a otras. Algo que es relativamente frecuente es la apatía, la pérdida de iniciativa, la pérdida de interés por las cosas, que a veces no se acompaña de tristeza y que no es tanto depresivo como apático. Pero hay otras gente que tiene, por ejemplo, mareos al levantarse o alteraciones esfinterianas. El manejo de las complicaciones de los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzado es complejo. Es un manejo complejo, difícil, con muchas posibilidades de tratamiento, pero a veces sin posibilidades buenas, sin producir un beneficio que signifique una mejoría clara de la calidad de vida. Y aquí hay, pues desde la utilización de ribascimina en el deterioro cognitivo, a la amidodrina o fludrocortisona o domperidone en la hipotensión ortostática, o la utilización de toxina botulínica en la glándula salivar para la saliva abundante. Es decir, hay montones de medidas, fármacos antidepresivos, hay montones de medidas, pero de manejo complejo y a veces difícil. Yo creo que algo que es importante es la actitud que un paciente tiene con su enfermedad. Ayer hablé con un paciente y le dije, pues la preocupación lleva cuatro o cinco años y probablemente lo que más le cuesta es olvidarse de que está enfermo, olvidarse. Y también la preocupación de cómo le verán. Yo aquí quiero hacer una pequeña pausa y darle la palabra a Antonio Sánchez. Me traerán el altavoz, por favor, el micrófono. Antonio es un modelo de hombre que ha sido inquieto, luchador, que ha tenido una actitud positiva frente a su enfermedad, que ha escrito un libro sobre la lucha con el Parkinson, acaba de escribir otro libro que me acaba de regalar, que es el hombre que hablaba con sus neuronas, y él me dijo, deme la oportunidad de hablar. Y a mí me parece interesantísimo que hable. Antonio, tiene la palabra para hablar un poco de cuál cree que debe ser la actitud de un paciente que se enfrenta con el diagnóstico. Muchas gracias, Martín Masó. Todo lo que has dicho, todos los síntomas los tengo yo, pero por eso no me voy a tener miedo. Creo que lo peor de la enfermedad y de todas las enfermedades es el miedo. Cuando hace ya 16 años, media, lo esticaron en Parkinson, vi que era una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e inculable, iba asociada también con el miedo. Y el miedo, veía que me podía comer a mí. Entonces, tomé una actitud positiva, decía, no, Parkinson, tú no me vas a meter miedo a mí, yo te voy a meter miedo a ti, porque tengo una resiliencia muy fuerte por todas las cosas que he pasado en la vida. Entonces, a mí no me asustas. Y ese miedo que está en el futuro, que no llega nunca, es como un chantajista que me está amenazando siempre lo que vas a ser. Y no pienso en lo que voy a ser, sino en lo que soy ahora mismo. Y he luchado siempre contra el Parkinson. Entonces, hay dos maneras de luchar. Una es físicamente, y otra es anímicamente. Sí, físicamente, hago ejercicios todos los que puedo. Hacía mountain bike, ahora no hago porque se pierde el equilibrio y me caigo. Pero hay otras cosas, hago pirates, yoga, boxeo, que es buenísimo también, porque haces todas las articulaciones, ahí estuve una hora y media boxeando. Y últimamente he descubierto que el baloncesto es buenísimo, además tengo vicio de encestar, eso de que la metes y entras es fantástico. Y luego, pues, anímicamente, pues gracias al Parkinson escribo libros, gracias al Parkinson doy alguna conferencia, gracias al Parkinson aprendo más de la vida, gracias al Parkinson tengo las neuronas que hablo con ellas, es muy importante hablar con tus neuronas y presentarte, como yo me he presentado. Soy Antonio Sánchez de Escudero, vuestro señor, vuestro jefe. Y todas están encantadas, por fin, sabemos con quién trabajamos. Y veo las neuronas que están alegres y les doy premios. Les llevo, por ejemplo, a Sagués a ver una cuesta de sol, o la novena de Beethoven, que ahora lo siento mucho más, la música, más profundamente y me hacen llorar. Y mis neuronas están felices. Y son, estos sitios de los casos también, como ahora mismo aquí, son fuentes de dopamina, dopamina que produce mi cerebro de forma natural. Entonces el neurólogo, cuando me ve una vez al año, me dicen, no te tengo que aumentar la dosis de regolopa, porque estás muy fantástico. Pero no hay que olvidar la lucha día a día. Y si me permitís un momento, para que veáis que uno puede ser, si eres cabezota, no hace falta ser Navarro. Pues si eres cabezota y quieres hacer cosas, puedes conseguir más que antes. Por ejemplo, yo soy capaz de hacer, eso es una tonta, pero no soy una fanfabla o nada, porque vienen todos los ejercicios que hago. 110 flexiones seguidas. Voy a hacer un poquito antes, si me permitís. Para que veáis la fuerza interna que tiene uno, a pesar del paráquizón, no, gracias al paráquizón. Y ahora sé que está sufriendo, porque lo estoy dejando ahí tirado en el suelo. Y es lo que quiero yo, que el paráquizón nunca me va a entrar ahí. Si tengo una neurona, en esa seguiré mandando yo. Nunca dejaré al paráquizón que manden mis neuronas, porque en esa la mando yo. Y la dejaré siempre fuera de lugar. Un momento. Un momento. Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que nos ha dado una demostración de lo que puede ser un paciente con enfermedad de Parkinson 16 años después del diagnóstico inicial. Antonio, esto que ha comentado, dice, para mí significó un estímulo para ser una persona más inquieta, luchar. Es lo mismo que dice Michael J. Fox en su libro La suerte que ha tenido de tener una enfermedad de Parkinson. Michael J. Fox es un actor magnífico, pero sobre todo ha creado una fundación magnífica que ha recaudado muchos millones de dólares en el tratamiento y en la curación y en la prevención de la enfermedad de Parkinson. Yo creo que pasará la historia probablemente más por su fundación que no por su capacidad como actor. Aquí he puesto algunas cosas que creo que pueden interesar a pacientes con enfermedad de Parkinson. Uno es la dieta. No hay ninguna dieta que sea beneficiosa para el curso evolutivo de la enfermedad. Durante un tiempo se sugirió que los productos lácteos podían tener un efecto perjudicial. Con la leche ocurrió algo curioso en Hawái donde había una relación entre cerebros de pacientes con enfermedad de Parkinson que tenían una sustancia que era un pesticida que lo habían adquirido a través de la leche. Porque habían utilizado el pesticida para plantas que comían las vacas de Hawái. Y el pesticida pasó de las hierbas a la vaca, a la leche y a los pacientes que tenían enfermedad de Parkinson. Pero esto no es así. Ejercicio físico. Yo estoy completamente de acuerdo. La gente que tiene capacidad para andar al menos una hora al día tiene una evolución de la enfermedad mejor que los que no andan, que los que hacen una vida sedentaria. Esto hay estudios que está claramente demostrado. Bueno, la logoterapia. He puesto lo del Tai Chi. Porque hay un artículo en el New England que habla de las propiedades del Tai Chi para mejorar el equilibrio. Y yo creo que es bueno entender que el New England, que es una revista científica de primer orden muy seria, si un día hablaran beneficiosamente de la acupuntura o hablaran de la homeopatía o hablaran de otra de estas cosas que se utilizan como pseudociencia, lo publicarían si fuera eficaz. Lo han publicado con el Tai Chi y no tendría ningún inconveniente en publicarlo con otras medidas. El pedaleo rápido da la impresión de que la gente que es capaz de hacer un pedaleo rápido todos los días, 20 minutos, mejora los síntomas de la enfermedad de Parkinson y mejora el temblor. Curiosamente, mejora el temblor. A esta altura, nos preguntamos ¿y por qué se tiene la enfermedad de Parkinson? Si queremos prevenirla en el futuro, tenemos que conocer ¿qué causa la enfermedad de Parkinson? Probablemente, no es una sola cosa lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Cada persona tenemos una vida diferente, unos genes diferentes, una edad diferente y sí que hay de acuerdo que la edad es un factor influyente, que hay factores genéticos que predisponen a la enfermedad y hay enfermedades monogénicas, es decir, que con una alteración de un gen se produce una alteración de una proteína que va a producir enfermedad de Parkinson en la mayoría de las personas que tienen esa alteración de la proteína. Después hablaremos de este tema. Pero también hay genes protectores y eso está claramente demostrado. Hay gente que probablemente es menos propenso a tenerla o la va a sufrir más tarde si tiene mutaciones de otros genes. En cuanto a los factores ambientales que conocemos, la verdad es que hay mucha confusión y están deducidos de estudios epidemiológicos que son muy variables con resultados a veces contradictorios. Pero hay cosas curiosas. Por ejemplo, aumentan el riesgo. Dice, exposición a pesticidas, antecedentes de traumatismos. Quiero hablar un poco del antecedente del traumatismo. Hoy día en Estados Unidos hay un estudio muy serio con el tema de los futbolistas americanos que se deben dar golpes en la cabeza y que al cabo de los años tienen un desarrollo de una enfermedad que tiene que ver con un deterioro cognitivo y con alteración de una proteína que es la proteína tau. Y eso dará mucho que pensar qué pasa con estos traumatismos que no son tan intensos que al cabo de unos años se manifiestan con una alteración cerebral. La otra es el tema de los neurolépticos. Gente que ha utilizado neurolépticos en el futuro es más propensa a tener una enfermedad de Parkinson. Y dentro de los factores protectores beneficiosos está el tema del ácido úrico. Hoy sabemos que la gente que tiene gota tiene menos propensión a contraer la enfermedad de Parkinson y si la contrae es más benigna. Y hay varios estudios en marcha en este momento con sustancias que aumentan el ácido úrico para tratar a los enfermos con enfermedad de Parkinson de que tengan una evolución más benigna. Entonces, mi mujer me decía y pues si darles bien de vísceras y pescado azul y todo, pues bueno, pues yo creo que se lo tiene que plantear uno pero no está demostrado que sea eficaz. Vamos a hablar un poco de las alteraciones genéticas y enfermedad de Parkinson que es un tema interesante. Esto prácticamente ha ocurrido en los últimos 30 o 35 años. Hay genes diferentes con mutaciones diferentes que cuando se alteran producen, pueden producir todos una enfermedad de Parkinson. Estas enfermedades son parcialmente diferentes en edad de presentación, evolución clínica en respuesta al tratamiento pero todos son enfermos con enfermedad de Parkinson. Lo interesante de estas alteraciones genéticas es sabemos que proteína modifican y nos da una pista para conocer con qué mecanismo se va a desarrollar la enfermedad y probablemente estos mecanismos sean comunes en todos los pacientes con enfermedad de Parkinson y es posible que encontremos medidas para prevenirlo en un futuro. Normalmente cuando se han ido describiendo estas genes anormales se iban poniendo nombres consecutivos de PARC1, PARC2, PARC3 cuando no se tenía identificado el gen. Después se identificó el gen y nos dimos cuenta que por ejemplo el PARC1 y el PARC4 tenían que ver con la misma proteína, con la alfa-sinucleína. De todos estos genes sin ninguna duda el más importante por su frecuencia porque produce una enfermedad de Parkinson indistinguible a cualquier enfermedad de Parkinson normal es el PARC8 que es lo que se llama LARC2 y que codifica la proteína que describimos nosotros la alteración inicial que le pusimos el nombre de Dardarina. Con esto de los genes quiero hacer la aclaración de decir la enfermedad de Parkinson no es una única enfermedad que ocurre por una única causa y con un único mecanismo patogenético. Son varias enfermedades diferentes unas de ellas enfermedades monogénicas otras tienen edad clínica patología curso evolutivo respuesta terapéutica diferente. Nosotros a veces distinguimos a la gente que viene a la consulta porque tiene un temblor de mano unilateral con 60 años con 50 y tantos 65 de la gente que viene con 70 años porque tiene un trastorno de la marcha y se cae frecuente y decimos la persona que viene con un temblor unilateral tiene un fenotipo más benigno esta persona es muy probable que dentro de 10 años siga con una calidad de vida prácticamente igual tenga una respuesta al tratamiento buena y puede hacer durante muchos años una vida más normal. El que tiene un trastorno de la marcha con un cambio postural con caídas frecuentes a veces con hiposmia presentará más frecuentemente complicaciones y la respuesta al tratamiento no será tan buena y ya es más fácil que tenga un deterioro conocido. Siempre que vemos una enfermedad de Parkinson que ocurre antes de los 50 años y yo diría casi siempre eso es frecuentemente pero casi siempre son mutaciones de un gen que es la parquina que los padres eran sanos pero los dos lo transmitían y un 25% de los hijos son enfermos. Las mutaciones de Parkinson producen un Parkinson juvenil de muy buena evolución generalmente después de 20 30 años siguen siendo con una calidad de vida aceptable y no me extrañaría no sé a qué edad la tuvo Antonio pero no me extrañaría que Antonio pudiera ser una parquina no sé si lo han mirado nunca. Michael J. Fox yo estoy casi convencido de que es una parquina no lo sé con seguridad porque no me lo ha dicho pero diría hay mucha gente que tiene parquina y es una enfermedad muy frecuente. En el tema de la dardarina bueno explicar brevemente cómo fue el hallazgo yo creo que fue a principios de los años 80 vi un paciente que cuando me vino y me dijo le dije que tenía un Parkinson dice sí ya lo sé igual que mi padre que mis hermanos y bueno a partir de entonces creció el interés por las enfermedades de Parkinson familiar resultó que era una familia muy extensa y cogimos varios miembros de la familia poco después pues vinieron otros desde otro sitio que tenían unos eran en Naya otros eran en Azcoite otros eran en Deva y cuando teníamos las cuatro familias extensas reunidas dijimos estas familias probablemente son lo mismo y conjuntamos la sangre y pudimos tener una una mayor posibilidad de identificar el gen identificamos el gen que se conoce en este momento como LRRK2 que llamamos siempre LAR2 a esto y que codifica la proteína que le pusimos el nombre de Dardarina de Dardara temblor en euskera hay una mutación en el mundo que es de origen judío que es la G2019S y en Europa y en Estados Unidos más o menos un 2, 3, 4, 5% de la población tiene esta mutación si vamos al norte de África en la población berebere es bastante mayor y si vamos a Israel también es mayor pero es una causa frecuente de enfermedad de Parkinson transmisión padres a hijos 50% de hijos lo heredan en el país vasco la mutación es diferente tenemos una mutación que llamamos la mutación vasca es R1441G hay un 1 en medio que me colei que en general es una evolución parcialmente diferente si aquí en el país vasco un enfermo tiene apellidos vascos y el padre la madre o un hermano tenían enfermedad de Parkinson la probabilidad de tener esa mutación es casi del 50% 46 45 46% dependiendo de la época es muy frecuente y hay gente que no tiene antecedentes familiares porque los padres fallecieron antes o porque la enfermedad en los padres no se manifestó y también tienen la mutación creemos que esta mutación vasca tiene una evolución en general un poco más benigna que las mutaciones la judía que la G2019S que también tenemos mucho aquí en el país vasco pasamos ahora un poco a los intentos que se han hecho de tratamiento neuroprotector siempre se han utilizado enfermos con enfermedad de Parkinson con el Parkinsonismo ya presente con Parkinsonismo precoz y se hizo un estudio hace años con el Datatop de Selegilina y Tocofoferol después se hizo otro estudio que es el Adagio con Rasagilina y se han hecho otros con muchos otros fármacos siempre los resultados han sido no concluyentes del todo y se veía algo que hemos visto también antes con la Levodopa y es que los individuos que tomaban Rasagilina comparados con los placebo mejoraban y cuando dejaban de tomar la Rasagilina o al cabo de un tiempo que se veía los enfermos que habían tomado placebo siempre seguían algo peor que los que habían tomado Rasagilina y de esto es un efecto neuroprotector o eso es simplemente el efecto beneficioso de haber empezado antes del tratamiento hoy día cuando se intentan hacer estudios para encontrar medidas protectoras vamos a fases más precoces de la enfermedad antes de que se manifieste el parkinsonismo el trastorno motor entonces por eso buscamos biomarcadores hay que decir que nosotros por ejemplo hemos estudiado aportadores de la mutación cuando tienen 50 años o por encima de los 50 años entre 50 y 65 años antes de desarrollar la enfermedad y ya tienen alterado la prueba de imagen que antes he comentado del dat scan es decir que ya sabemos que estos pacientes o estos portadores desarrollarán la enfermedad probablemente al cabo de pocos años 5, 6, 7 años es decir en este momento estamos buscando marcadores que nos permitan decir cuáles son los pacientes que van a desarrollar la enfermedad para utilizar medidas terapéuticas precoces hay estudios que están hechos en gente con mutaciones de genes conocidos o también en gente que tiene trastorno de conducta de sueño REM o tiene hiposmia pero también hay estudios que van a población general y buscan en población general marcadores como es el estreñimiento la depresión la hiposmia que son marcadores más inespecíficos y algunos de ellos le hacen una ecografía para ir seleccionando posibles candidatos para prevenir la aparición de la enfermedad el cerebro humano no es muy útil no es muy eficaz a la hora de predecir el futuro yo suelo decir que las películas de hace 30 años cuando decían cómo iba a ser el mundo en el 2016 no acertaron mucho no acertaron ni con el móvil ni con internet íbamos todos volando con coches y llevábamos unos trajes espaciales curiosísimos que no veo a nadie vestido así entonces yo creo que el cerebro no es muy bueno y por lo tanto yo también puedo ser que fracase pero si tuviera que decir cómo se va a prevenir la enfermedad diría hombre igual como acaba de salir la noticia de un anticuerpo monoclonal que puede ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer hay ya varios anticuerpos monoclonales que tratan de evitar la propagación de la alfasinucleína y que tratan de aclararlo hasta hoy ninguno de ellos ha demostrado ser eficaz y la otra es he puesto una nota de la Michael J. Fox del 25 de agosto del 2016 diciendo hombre la compañía terapéutica de Nali en San Francisco ya ha anunciado que tiene dos compuestos inhibidores de la alteración de lardos que van a ser utilizados en breve en pacientes con la mutación entonces yo diría es probable que algunas formas de mutación conocida puedan ser prevenidas antes del desarrollo de la enfermedad y en eso yo tengo una esperanza que creo que es una esperanza fundada tenemos ya productos tenemos los pacientes sabemos quienes son y aplicar estos tratamientos es una cuestión de un tiempo muy reciente probablemente en uno dos o tres años empezaremos a utilizar estos fármacos el resto yo creo que nos costará encontrar medidas que retrasen la aparición pero lo iremos haciendo a medida que se conozcan pero siempre habrá siempre habrá un grupo de pacientes que tendrán la enfermedad por mecanismos mal conocidos y que creo que será imposible por lo menos en lo que vivamos la mayoría de los que estamos aquí que no hay gente muy joven perdón algunos sí que lleguen a ver que esto sea una enfermedad fácilmente prevenible y pues a todo el mundo les recomiendo siempre que haga ejercicio físico que es saludable que coma lo más limpio posible a la gente le digo comer limpio es escuchar el cuerpo y lo que a uno le sienta bien que lo coma con moderación y seguro que será bueno para el cuerpo el cuerpo es bastante sabio para saber lo que uno tolera bien y lo que no tolera bien no utilizar tóxicos no fumar lo del tabaco que prevenía la enfermedad de Parkinson yo creo que mata mucho más que no previene la enfermedad de Parkinson no utilizar alcohol en cantidades excesivas no utilizar otras drogas vida como digo yo sana activa y divertiva y he puesto lo del beneficio de ser generoso por una razón nosotros pedimos frecuentemente colaboración a muchas personas para participar en ensayos clínicos en estudios de investigación que luego van a ser beneficiosos igual para otras personas yo creo que ser generoso es bueno no solo para los demás no solo para el beneficio que se hace a los demás sino también para uno mismo y con eso termino muchas gracias muchísimas gracias al doctor Martín Masó por esta excelente conferencia y tenemos tiempo para para el diálogo si ustedes están interesados en preguntar o interesadas con mucho gusto el doctor Martín Masó responderá buenas noches puede aclarar por favor el tema ácido úrico Parkinson perdón no he oído bien perdón se puede aclarar por favor el tema ácido úrico Parkinson sí bueno bueno esto son estudios epidemiológicos de que se ha visto que las personas y hay varios varios que corroboran los hallazgos que las personas que tienen ácido úrico aumentado tienen una evolución de la enfermedad más benigna y la prevalencia de enfermos con enfermedad de Parkinson gotosos es menor que en el resto de la población la verdad es que desde hace tiempo yo he dicho a nosotros no nos costaría mucho coger todo porque el ácido úrico es algo que se determina con relativa frecuencia y hacer la revisión de nuestros pacientes y no lo hemos hecho no lo hemos hecho aquí que hay mucho gotoso en el País Vasco hay muchos enfermos con gota pero creo que este año para algún trabajo de fin de curso creo que le voy a decir a alguien revisa los análisis y hacer algo que es fácil y es comparar por ejemplo paciente con cónyuge o con un hermano que no tenga Parkinson yo creo que es relativamente frecuente fácil de hacer esta revisión allí hay otra pregunta interviene aquí el señor y a continuación usted a ver quería preguntar abundando un poco en un próximo futuro que sea más positivo estos próximos fármacos o anticuerpos que se puedan testar ¿cree que podrán cubrir un porcentaje de su población o sus grupos de Parkinson mayor de 30 o 40% de todos los que existen o sea minoritario los anticuerpos contra la alfa sinucleina o contra el Alzheimer estamos hablando de estos últimos que ha dicho a ver el aducumab que es un anticuerpo que se ha utilizado en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer ahora estoy hablando de la enfermedad de Alzheimer no me equivoco que ha visto que disuelve el amiloide o que disminuye la cantidad de amiloide cerebral que hoy día se puede medir muy bien con un PET-PIP un marcador que hay para una tomografía de emisión de positrones y tiene una mejoría clínica esto tiene interés porque la disolución de amiloide la disminución de la cantidad de amiloide con otros anticuerpos monoclonales ya se había logrado lo que no se había logrado es que eso significara una mejoría clínica entonces con la alfa-sinucleína yo creo que puede ocurrir algo parecido y es la pérdida el que el anticuerpo monoclonal prevenga el acúmulo de alfa-sinucleína tóxica para el cerebro probablemente se conseguirá lo que no sé si se conseguirá es que esto signifique una mejoría clínica del parkinsonismo probablemente hay que ir a fases muy precoces de la enfermedad para darla y si estos anticuerpos no son fármacos vamos a decir mucho más inofensivos de lo que son ahora esto tiene mucho riesgo cuando hablamos de dar medicamentos a personas normales aquí cogemos gente de 50 o 45 o 55 años que está normal que en su cerebro no está esto de la enfermedad de parkinson y dices he perdido olfato o tengo un trastorno de conducta sueño rem y ahora o estoy he pasado una fase depresiva y ahora trátate con un fármaco que puede ser tóxico tiene muchos inconvenientes y por eso llevamos ese retraso en la utilización de compuestos que inhiben la acción alterada del LAR2 pensando en qué grado de inocuidad van a tener que lo vamos a dar en personas sanas que pueden tardar en hacer la enfermedad de parkinson y que algunos de ellos igual no la hacen nunca porque hoy tenemos también algún enfermo con mutación de 80 años que no tiene la enfermedad en cambio la tiene su hija que tiene 50 Sí, aquí había otra pregunta más Antonio Sánchez Antonio, aquí delante primera fila Quería hacer una pregunta sobre por qué influye en mi cerebro lo siguiente últimamente tengo sufro de freezing se quedan los pies pegados al suelo pero normalmente fuera de casa no me ocurre pero en casa mi mujer lo primero que me dice todos los días es no es muy negativa y entonces si está ella ya me pienso que me va a decir algo entonces mi cerebro funciona de otra manera y me pasa en casa pero fuera de casa no me pasa y la otra es si tengo he visto que pone errado precaución con la legodopa a ver dos preguntas diferentes uno es el freezing y de por qué me ocurre en casa cuando yo estoy fuera de casa no me ocurre que es algo una observación común casi todo el mundo el freezing es una palabra inglesa que quiere decir congelado y que normalmente en castellano se traduce como bloqueo de la marcha las personas van andando y de repente se le quedan como pegados los pies al suelo y esto ocurre fundamentalmente en algunos momentos cuando van a girar cuando van a atravesar espacios estrechos por ejemplo el umbral de una puerta o en algunos momentos que se distraen o hablan con alguien cuando arrancan a andar cuando una persona va andando en espacios abiertos en la calle normalmente no se bloquea y subiendo y bajando escaleras no tienen ningún problema si se les pone una pista visual por ejemplo con un mosaico o con rayas que vayan pisando las rayas o las traviesas de un tren no les pasa nunca si se les pone una música con una marcha y pum pum siguen el ritmo de la música tienen una pista externa auditiva que les da el ritmo de la marcha no les pasa nunca entonces el fenómeno del automatismo de la marcha es una cosa muy compleja muy compleja en la que intervienen factores visuales factores auditivos factores internos y que se puede ver alterado y normalmente esto es lo frecuente que el bloqueo de la marcha el freezing empieza en casa los de Tecnalia en este momento están intentando encontrar un dispositivo que registra el freezing y pone en marcha una forma de desactivarlo y de desbloquearlo y van a pedir probablemente colaboradores y yo creo que es una cosa interesante segundo la gente que tiene enfermedad de Parkinson por parquina es gente que con dosis muy pequeñas de levodopa funcionan muy bien mucho tiempo y hay que ser tacaño con ellos y eso sí tengo una experiencia muy interesante de dos hermanas una que tomó medicación a tope y otra que se ha cuidado mucho con la medicación 30 años después del comienzo de la enfermedad una está muy bien y otra está mal yo llevo unos 10 años en los últimos 10 años con 3 ¿qué edad tiene ahora Antonio? 80 años no, entonces no, no, no 16 años no, perdón perdón yo le hacía mucho más joven perdón había pensado que tenía 65 años muchas gracias tomo 3 estaré 3 de 150 o sea 450 perdón alguna pregunta más pues muchísimas gracias a todos sí hay otra pregunta perdón 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 y allí otra también ah perdón hay otra intervención más vale vale había comentado que iba a hablar de las alternativas de la cirugía al tratamiento quirúrgico de esta enfermedad vamos a ver sí eso es interesante la diapositiva me ha comido una parte de algunas cosas el tratamiento quirúrgico actual es solamente para personas menores de 70 años con buen estado cognitivo que lleven ya unos años de evolución y con complicaciones a la levodopa este es en este momento el perfil del candidato ideal a la cirugía que es un porcentaje pequeño de pacientes genes menos de 70 años tienen que llevar normalmente más de 6 7 u 8 de enfermedad con complicaciones motoras y hacer el tratamiento más frecuentemente utilizado es la colocación de un estimulador en el núcleo subtalámico se implanta una pila se coloca en el núcleo subtalámico guiado por un registro eléctrico y eso es una medida terapéutica que se utiliza en todo el mundo para este grupo de pacientes hoy hay una forma de tratar el temblor esencial que es con ultrasonidos de alta energía acaba de salir en el New England un trabajo que recoge la casuística bastante extensa y es interesante los ultrasonidos no necesitan operar se colocan con un casco que enfría la cabeza aplican los ultrasonidos a un punto concreto que es el ventral intermedio del tálamo y el temblor del lado contralateral disminuye o desaparece es verdad que a los meses el temblor reaparece algo pero mucho menos reaparece mucho menos esto se puede utilizar también en el tratamiento del temblor de la enfermedad de Parkinson para gente que cuando debuta debuta con mucho temblor y hay gente benigna y se puede utilizar el ventral intermedio lo que están intentando averiguar en este momento es si la aplicación de ultrasonidos al núcleo subtalámico puede evitar la cirugía con un estimulador profundo que sería mucho más sencillo los ultrasonidos son dos o tres horas en una máquina y a casa ni ingreso ni abren ni cortan ni aparatos ni nada entonces esto es algo que se está intentando averiguar y que en un año o dos tendremos resultados como para saber si eso es eficaz o no si ahí en la tercera fila a la izquierda si buenas noches se oye bien si perfectamente yo estuve en un curso de San Sebastián de verano de los años que hablaron de alimentación del cerebro así cerca de alimentación del cerebro y ya nos dijeron que las enfermedades de este tipo no sé si se referían solamente al Alzheimer o también al Parkinson pero que por ejemplo el Alzheimer creo que dijeron que una vez que ha aparecido no tiene curación total o sea se puede aliviar pero no tiene curación pero se puede prevenir ¿no? era una esperanza lo que nos dijo el curso ¿no? y entre los tratamientos preventivos yo ahora no me acuerdo de pero vamos hay uno que se vende en las farmacias no sé si el estrólogo o así ¿no? y pero vamos uno clásico era el curri el curri es una mezcla de porque yo puedo oír por la radio que en la India hay muy pocos casos de Alzheimer ¿no? y están pensando que igual como y la alimentación del curri es muy frecuente y no causa efecto ¿no? la alimentación del curri y las aparaciones neurodegénicas también no sé si se ha traumatizado en esto o está toda la cosa pero vamos es una esperanza ¿no? porque yo lo he comentado y a uno dice que yo tomo mucho el curri lo que me gusta y bueno si hay alguna posibilidad de que esto prospere ¿no? y alguna otra cosa también el estrólogo revesterol revesterol que son un polifenol que está en el vino tinto y en otros vinos vamos a ver antioxidante sí a ver sí a ver le comento primero yo estoy de acuerdo en esta idea que una vez desarrollada la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer el curarla no es hoy no entra en nuestro cerebro que esto sea posible o sea por eso hablamos de prevenirla en individuos en fases anteriores a desarrollar la enfermedad segundo que hay sustancias que es posible que tengan un cierto efecto neuroprotector y que sean de uso común y que no las conocemos eso es posible y con el curri se cree que tiene una propiedad antiamiloide para la enfermedad de Alzheimer se vio efectivamente que en la India la proporción de enfermos con enfermedad de Alzheimer era menor se utilizó curri en animales se vio que era eficaz y bueno hay la sospecha pero creo que los estudios clínicos no son muy claros y nunca han sido muy demostrativos a este respecto tercero el tema del vino y las sustancias que son eficaces yo creo que es complejo yo creo que es muy complejo yo diría algo que creo que es una realidad y el vino a dosis altas es tóxico es tóxico emborracha y te deja mal cuerpo y la gente que bebe mucho vino pierde memoria y pierde agilidad y los enfermos con enfermedad de Parkinson que toman vino se entorpecen y mi recomendación es sea moderado es verdad que para mucha gente el beber vino es un placer y que comen mucho más a gusto si toman algo de vino y que cantidades pequeñas de vino le sientan bien y si una persona está acostumbrada y le sientan bien y además dicen que tiene algunas sustancias que pueden ser neuroprotectoras porque son antioxidantes lo que sea pues que lo tome y con mucho gusto antes he dicho que cada persona sepa lo que le beneficia y lo que le siente bien pero recomendarlo como una recomendación general como una sustancia neuroprotectora yo no lo hago vale muchas gracias nada si por mi parte una cuestión algún consejo para las personas que cuidan a los enfermos o enfermas de Parkinson gracias yo siempre creo que es una situación dura para algunas personas a ver no me gustaría también que la gente tomara una visión de la enfermedad de Parkinson como un grupo de personas muy homogéneas aquí hay varios pacientes con la enfermedad de Parkinson y hay gente que tiene una enfermedad de Parkinson leve que lleva muchos años y que se siente muy bien y que no significa ninguna carga para muy autónomo y no significa y hay otras personas que sin embargo sí que pueden significar una carga para el cuidador el tema de la apatía a veces cuando los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen poco interés y están parados y yo diría si es un hombre cambia mucho si es la mujer la que es apática o si es el hombre que es apático yo casi siempre cuando hablo de apatía veo al varón un hombre que le cuesta moverse que se levanta que tiene poco interés y le veo a ella que es una mujer activa que tiene ¿qué haces? venga y está todo el día en ese punto de nerviosismo preocupada para activar al marido entonces digo hombre pues que también tenga paciencia que sepa que esto es un síntoma pero a la gente en general que cuida a personas que han perdido parte de la autonomía siempre les digo hombre es bueno que mantengan un espacio propio que tengan relación con otras personas que su vida no sea 24 horas exclusivamente dedicado a cuidado del cónyuge pero me llevo sorpresas me llevo muchas sorpresas hay gente que dice yo estoy encantado de estar 24 horas con mi mujer que me necesita ahora entonces pues también admiro esas actitudes generosas por parte del cónyuge también hay que decir que estamos ante una generación que tiene enfermedad de par Parkinson que aún hay muchos matrimonios que son el primero dentro de 10 años los que vean pacientes con enfermedad de Parkinson verán cónyuges que serán los segundos los terceros o estarán separadas o separados y esto yo creo que es que es inevitable que esto va va a cambiar y no sabemos si van a tener la misma actitud o sea la vocación de ser un marido o una mujer permanente para toda la vida se está acabando bueno se ha reducido se ha reducido en los últimos años no sé si estarás de acuerdo pero si no hay ninguna otra pregunta muchísimas gracias doctor Martín un abrazo presidente presidente Gracias por ver el video.